En declaraciones ante las cámaras, John Vargas aprovechó su visita a Cartabio por expresar duras críticas contra su homólogo de Santiago de Caos, Felipe Serna. Vargas señaló que la cantidad de basura en las calles y el descuido del ornato son muestras claras de una gestión deficiente. Calificó la situación como pésima y expresó su desconcierto respecto a lo que está haciendo el alcalde Serna para mejorar las condiciones de limpieza y orden en la zona. Vergonzoso, he venido el otro, el domingo pasado por Cartabio y he visto la basura, he ido a Chiquito y he visto la basura, he ido por Malca la basura, he venido un domingo también en la tarde, es pésimo, no pésimo de verdad, yo no sé a qué ha entrado don Felipe Serna de alcalde. Un descuido total en el ornato y en todos los temas, ¿no? De inseguridad en los temas. Mira, yo estoy acá a pedido de los transportistas de Chiquito y Cartabio que me han dicho que su carretera está en mal estado. Entonces, como nosotros con todos los problemas económicos que tiene la municipalidad de Casagrande, hemos comprado asfalto y hemos arreglado la vía Casagrande-Roma, que hemos recibido el aplauso, el agradecimiento de los transportistas de Roma-Casagrande. El día de ayer ustedes han visto o en los días, hemos estado en Roma, en el pasaje Santa Rosa, hemos hecho una pared. Qué agradecida es la gente que nos ha dado hasta una apoyada. Hemos solucionado el agua provisionalmente para cinco calles, Begonia, Gladiolos, Jadmines, Rosales, Retamas, instalando una bomba, ejemplo de aquí del cruz cooperativo, como si estuviéramos aquí en la plazuela de la Concordia, hasta acá. Se ha unido la matriz, nos han recibido con vino, con pan, con un segundo, la gente agradecida. Gestioné esta hidrandina para la señora Teresita en Roma, también instalación de años que no tenía luz pública. Agradecida la señora con un... Entonces, yo no entiendo cómo la... Le está acercando los servicios al pueblo. Claro, yo no entiendo cómo ese señor ofreció tanto que tenía experiencia. Le hicieron una medalla con una ridiculez que tres estrellas, tres estrellas en su... ¿Para qué? ¿Para defraudar? Hoy he estado conversando con un joven de Sporting Tabaco y me pregunta que si yo fuera alcalde de acá, ¿qué haría por el estadio? Lo primero es organizar mi presupuesto. Segundo, el estadio no es depósito de material de construcción, de carros viejos y demás. Bueno, alguna área que se acomode de repente, como en el caso de Casagrande, luego del tema deportivo, hay un espacio, ponemos las compactadoras limpias, no con olores, ¿no? Entonces, pero yo veo descuido de los baños, de las tribunas, del cerco, del gras. Entonces, yo veo mucha dejadez, mucha improvisación, pero esto es culpa de los malos funcionarios, de Odar, Shukizapón, que no está para mí, como lo conozco este joven, no está preparado para ser gerente, por favor. ¿Falta liderazgo en Santiago de Caos? Por supuesto que le falta liderazgo. Este señor, que dicen economista, es un ciudadano y una autoridad desfasada. Cartabio, Santiago de Caos, Nepen, yo he estado en Nepen antes de ayer con la señora Margarita. Tiene que tener una autoridad proactiva, joven, dinámica, una autoridad que no pelee con sus regidores, que coordine, que no pelee con sus juntas vecinales, que esté cerca a tu junta vecinal, que te pase por las calles, que vea la basura, que compre furgones. Miren, Casagrande, a veces cuando esas dos compactadoras viejas que nos dejó Francisco Fernández se malogran, se levanta la basura con furgones. Yo estoy saliendo nuevamente a hacer mi ejercicio por las calles, y he visto hoy los furgones, y yo paso, le digo, dile que ahí está la basura, que lo recoja, ¿no? Esta se ha orinado el perro, dile que traiga un balde y lo valde, o sea, pero si es una autoridad ya cansada, de cierta edad que todos vamos a llegar, por favor, creo que fue un error haber elegido a Felipe Serna como alcalde, y hoy tienen un arma que da la revocatoria, la democracia da un arma. Yo les invoco a los cartabinos, a los de Nepen, a los de Santiago, a los de Malca, a los de Chiquitoy, a utilizar esa arma sin miedo. La revocatoria es buena para un alcalde inecto, improvisado, sinvergüenza, ladrón, incompetente, es buena, ¿no? A mí me compraron kit de revocatoria en Casagrande. ¿Usted le está llamando ladrón al alcalde de Santiago? De ninguna forma. Yo me refiero en forma global, en forma global, por mis años que tengo, he visto alcalde de ladrones. En Casagrande, sí he visto alcalde de ladrones que te fueron con los bolsillos bien llenos, hicieron expedientes de agua y desagüe, en complicidad con sus gerentes, ¿ah? Y uno de esos gerentes es de acá, de Cartabio. Hicieron expedientes de agua y desagüe para Casagrande y Roma. Para Casagrande, ¿saben por qué monto? 846.000 soles, un expediente que no sirvió, pero sí le pagaron y se fueron con su turrón en su bolsillo. Estas declaraciones han generado reacciones en la comunidad de Cartabio, donde algunos moradores coinciden en que la limpieza urbana ha sido un tema de preocupación constante. Sin embargo, el alcalde Felipe Serna no ha emitido una respuesta oficial a las críticas de Vargas. Gracias por ver el video.